Hola que tal estamos, bienvenidos a tutoriales en HD, estamos en el tutorial, en el segundo tutorial del cinema 4D R16 básico, vale, en el segundo capítulo, episodio de este tutorial y bueno vamos a explicaros otras cosas más sencillas como anteriormente había explicado vamos a ver, voy a cerrar esto si no os importa, me está dando por saco, perfecto, vale, bueno pues ya sabéis una de las cosas que habéis visto antes el motor que es muy potente y bueno vamos a, voy a explicaros más cositas como por ejemplo vamos a crear un vamos a crear un cilindro, vale, y vamos a hacerlo fino y largo, vale, vamos a jugar un poco con vale, con, vamos a jugar, a ver, los tenemos aquí que no los encuentro, donde están, donde están, a ver, vale, vamos a jugar es que no los encuentro, bueno, pues, aquí está, vamos a jugar con los deformadores, vamos a jugar con un deformador que sería en este caso este, vale, pero el cilindro primero hay que ponerlo en modo editable bueno, antes de ponerlo en modo editable hay que crearle, vamos a poner 30 segmentos, vale, y una vez hecho esto hay que meterlo en hijo, el doblador, vale, bueno, a ver, al revés, perdón, el doblador en hijo, ahí estamos y ya podemos jugar con el doblador como lo queréis hacer, ¿no veis? podéis hacerlo así ¿veis? que, vale, ya podéis jugar con como lo queréis hacer, podéis hacer así, un puente así, hacerlo bueno, así, ¿no veis? así, por ejemplo, más redondo, menos redondo, crear un arco podéis crear un puente, vale, que yo lo que estaba pensando, digo, vamos a crear un puente vamos a, más o menos crearlo, sería así, vale ¿qué me ha salido? vale, me ha salido algo que no estaba en mi, en mi, vale, eh, bueno, sería algo así y luego ya habría que agregar en medio lo que sería, eh, una, una plancha, vale, que podéis creer, vale, sería crear una plancha o bien, para hacerlo más fácil, como esto ya es fino y ya no se puede desanchar porque el problema es que tú esto lo puedes hacer más largo, más alto, tal, ¿no veis? como veis, aquí, pero, entonces, lo único que tenéis que hacer es en el cilindro a ver, bueno, en el cilindro no, porque ya estaría, ya estaría hecho, ¿no? se podría modificar entonces, eh, la manera de, de hacerlo más grande, bueno, así tampoco lo, esto sí, porque lo podéis pero ya está, nada más, sería coger, crear otro, por ejemplo, otro cilindro vale, si queréis crear un arco, por ejemplo, y hacerlo a esta altura vale, y hacerlo así de grande, vale, vamos a crear otro hijo y se lo vamos a meter lo único, a esto, a ver, vamos a ponerle 30 también y lo vamos a editar, vale, una vez que ya tengamos este cilindro vamos a coger el cilindro, bueno, un momentito, aquí está se lo vamos a meter aquí, vamos a hacerlo, veis, ya tenemos tenerlo dentro y ahora lo podemos, bueno, lo podemos jugar con él lo único, vamos a hacerlo más ancho y alto para que cuando giremos vale, ya sería ahí más o menos y ya digo, estoy a jugar con ello podéis hacer llaves, eh, tuberías también podéis jugar, vamos, podéis crear jugar como queráis, fijaros, pues así, así, ya queda bueno que juegue como le dé la gana bueno, esto es otra de las cosas que podemos hacer vale, vamos a quitar el doblar y vamos a vamos a poner, por ejemplo, enroscar lo agregamos enroscar y vamos a jugar con él también fijaros que chulo que da esto bueno, y porque no lo tenemos dentro bueno, veis, aquí dentro no pasaría nada entonces este hay que dejarlo lejos fijaros lo que pasa wey vale, quedaría súper chulo este sería otro vamos a buscar algo más original por ejemplo, el jiggle el jiggle es el más complicado de de usar, ¿no? pero también a ver cómo era vamos a ver bueno, el jiggle no me acuerdo cómo se funcionaba pero bueno, vamos a ir a a ver vamos a coger este que este sí que sé cómo funciona perfectamente este es más sencillo no tiene tantas historias vamos a ponerlo aquí dentro ahí veis fijaros que lo puedo casi separar ahí lo separas queda chulo y todo, ¿veis? qué chulo queda podéis hacer que esto se junte se separe más lejos ¿veis? queda original bueno, y otra de las cosas que también está muy chulo bueno, una vez que tengamos esto hecho vamos a coger unas dos esferas ¿vale? y vamos a crear una más grande y otra más pequeña bueno, de lo típico, ¿no? vamos a crear bastante más segmentos para que se haga más redonda como ahora veis ¿vale? y bueno vamos a unir esta con la otra y diréis como se hace muy fácil aquí le dais a connect ¿vale? y agregamos las dos y vamos ahí veis que se como que se besan según ¿no veis? ¿vale? quedaría algo así ¿vale? eso ya podéis jugar ¿no veis? podéis jugar con ello ¿vale? esta sería la que conectara con esto ¿vale? y luego tenemos bueno, vamos a sacar luego tenemos esto que es como que se se chup no, se se unen ¿veis? aquí se han unido las dos y cuanto más lejos más cerca ¿vale? bueno y esto lo chulo que quedaría que parece un cacahuete vamos a ponerle textura ¿vale? así así que quede chulo ¿vale? ya tenemos la textura bueno, con unas horas nos faltan las dos y bueno, como no se ve nada vamos a crear un plano no se ve nada lo que pasa es que ha tardado bastante pero bueno un planito sí y una luz vamos a crear una luz a ver ahí que se ve ahí se ve perfecto vamos a darle un poco más de profundidad y vamos a ver sombra le vamos a dar sombra suave un poco más de intensidad de la normal vale la lente está bien vamos a crear una cámara para que aún sea más 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 real bueno y el suelo vamos a crear un material básico no sé por ejemplo esto mismo vale da igual si es que es por poner algo vale y vamos a darle a render bueno está en sencillo ya veis que queda cutre vale pero aquí viene el espectáculo vas a ver que que diferencia ¿no? que cambio que pasada cuando le agregamos esto y está en modo sencillo vamos que tampoco la calidad es que la hayamos puesto máxima calidad va a tardar bastante porque esto ya consume bastante así que ahora vengo bueno pues ya estamos de vuelta ya veis que diferencia de uno al otro este se ve mejor bueno mejor de fulminación la sombra no es dura no es suave si os dais cuenta vale ya digo esto ya es ir jugando con con las cosas ¿no? podéis jugar podéis hacer cosillas bueno también he puesto una textura de aquí abajo horrible vamos a crear una textura vamos a poner una textura mira un líquido por ejemplo café coffee vamos a agregar más luz porque no vamos a ver no se ve mucho la verdad me creía que se iba a ver más vale ahí estamos perfectísimo vale vamos a hacer otra vez el render vamos a tirar bueno el fondo no se por qué bueno el fondo de abajo no se por qué no se ve bueno vamos a quitar este vamos a agregar algo menos raro vamos a ver azulejos cerámica esto que es vale esto mismo esto se que se tiene que ver chulo vamos a quitar esto y este vamos a ver hola venimos vale mira pues ya está cargando si ahí se ve queda original no queda como yo me esperaba pero queda original bueno esto al no tener tanto reflejo pues no se nota tanto no es lo mismo que poner un cristal si ponemos el cristal básico un vidrio básico que sería este vais a ver que si que se notaría el reflejo en el cristal que es la gracia no bueno vamos a dejar que cargue entero el render vale y lo vais a ver como esto va rapidito bueno ahí no se ve no se porque no se ve a ver porque no se ve vamos a hacer una cosa vamos a dejar esto un momento voy a bajar la luz me acerco otra vez de nuevo y lo vamos a poner así a ver vemos por qué no se ve no entiendo por qué no se ve debería de verse reflejado se sigue sin ver no se no se nota el suelo también es por el tipo de luz vale hay que explicar que depende de qué tipo de luz se ve mejor bueno ahora sí que se ve el cristal no es que se ve reflejado si os dais cuenta está opaco pero bueno no pasa nada bueno pues espero que os haya gustado la explicación de hoy en el segundo tutorial y nada os veo en el próximo con más fuerzas y con más ganas y con más ganas de que la gente aprenda vale un saludo y hasta luego chicos bienvenidos a tutoriales en HD